hola soy filo hernández les presento mi segunda novela la tia la galaxia esta es una novela de ficción y aquí he inventado un sistema planetario diferente al nuestro donde hay animales y plantas y las personas todo es distinto he dejado que volar la imaginación y he disfrutado mucho haciéndolo porque he podido inventar cosas y sentir cosas diferentes y claro pues plasmarlas para para ustedes en la tia la galaxia las personas son seres superiores con características excepcionales y gozan de una dádiva o don que el universo les ha otorgado para que su vida sea más fácil y divertida hay un animal innovador y diferente que es el calos que es un animal doméstico que ayuda a su amo día a día con mensajes futuristas hay una idea que quiero reflejar muy clara en esta novela y es que todos son distintos para ser iguales me gustaría que en la vida real fuera así todos que seamos todos iguales les dejo con la tela galaxia chao hasta pronto adiós